¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo estás hermanito? Justo estoy yendo a un tono Estoy yendo a un tono Estoy yendo a un tono Acabo de prender letrina De ahí me voy a ir un tono No pues, vamos a chupar hablar Esta gente me dice ¿En qué estás? Me llama cuando prendo letrina Cagada Siempre buenos días, buenas noches ¿Para quién? San Miguel, Lima Un saludo para mi gente de San Miguel, Lima Le mando un saludo a mis causas hermanos Un día de su gente me voy a ir a comer una pinga frita ahí a San Miguel ¿Es verdad hermanito que ahí está la tía que vende embutido en forma de nepe? Claro, un saludo para Javier Saludos para papá Javier hermanito Cuidado Cuidado, hasta luego Guti Cuidado hermanito Mira, tu viejita te está gritando Corre, corre, corre Yo barro el patio Chau chau Aló hermanito Siempre buenos días, buenas noches Hace bien sin mirar aquí ¿Comes fruta? ¡Buenicito! Hermanito ¿Qué fue hermanito? Los años que no te escucho hermanito Buenas noches Buenas tardes Siempre buenos días, buenas noches ¿Cómo estás? Nada Voy a darte un saludo Siempre te veo Oye hermanito ¿Por qué hablas como argentino? No te escuchaste ¿De dónde me estás llamando hermano? Ehh, argentino, papá Eres de Argentina ¿Y por qué me sale acá que eres de Bolivia? Mentiroso concha su madre Jajajajajajajajajajaja Esa gente, es la cagada esa gente me habla como argentino y acá me sale que llama, de Bolivia Esta gente piensa que esto es radio Radio Melodía Con la música que está de moda Bienvenido a Radio Melodía Estaba bailando sola ¿Qué? ¿Regalito? Regalito, regalito Buenas noches ante todo Muy buenas noches Muy buenas noches ante todo, muy bien Te salúdate, John Roque John Roque, ¿quién será ese weón? ¿Cómo te voy a olvidar? No te dije que te iba a dar a mi prima Ah, ¿verdad? Chicó lo que la concha Mi ex cuñado ¿Qué ha pasado, hermanito? No, es que yo no... No, no te hablas de Limbux, papi Yo te dije hoy, háblame a Limbux A mi prima te va a dar para Que salgas de esa locura Que también es loco, aprendes cuando quieres O sea, ya no vacilaste a tus fans No, hermano Adiós, yo iba a aprender Tú sabes que yo aprendo todo Estrellitas, ¿me las devolvieron? Ayer creo que Te voy a aprender a las 10 Y ni siquiera has aprendido ¿Te das cuenta, hermano? Hermanito, no Ayer se fue la luz Las pruebas están en el stream del Globo Que se le fueron El internet No, se fue el internet No, creo que sí, hermano Eso sin dudarlo Pero se fue el internet Más bien, estoy pensando en comprarme un satélite Está bien, está bien un satélite Wow, con panel solar Con panel solar Lo de tu prima Más bien, hermano Sí cancela Más bien, si me puedes conseguir su pack Ahí sí No, Lope, no Tú ya le sacas ya, pero ¿Cómo yo voy a conseguir su pack? Ya, pero pásame Rota su Instagram de una vez Que estás haciendo la hora Dime, ¿vas a tener una marca en la tramita? No, tú dime Estás pasando por WhatsApp Estás pasando por WhatsApp Ah, ya está bien Ya, está bien Pásame, pásame Pásame su contacto Ya, papi ¿Un saludo puede ser o no? ¿Para quién? Para todas ¿Para quién? Ya sabes Para todas las people Quiero mandar un gran saludo Para todas las people Hermano que está conectado Y a toda la gente A la gentita linda criminal Ya tú sabes Ya, papi ¿Vas a tener un rico Dotex? Ya pedí Méteme todo el slow Un cag de la fecha de... Ya, no me metas tanto a Flor Y ahí pásame el pack de tu prima Desde ahorita Mira Aló 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 Sí, siempre buenos días Buenas noches Eh Eh Soy el delivery Estoy afuera de tu casa ¿Eres el delivery? Sí Eh El dará me está dirigido Una pizza Ah Con una pizza Te han mandado Sí Es una pizza Es una pizza De pinga Sí Para que te la comas Sí Pe de concha De tu madre Esa gente Como gasta su saldo No Chau.